...visión pública, que tienen que contar lo que hacéis vosotros, lo que hacen los maestros de la escuela pública, lo que hacen los médicos de la sanidad pública. Desde la plataforma Salvemos Telemadrid solamente os podemos dar las gracias porque sois un ejemplo de defender lo que es de todos. Muchas gracias y que viva la escuela pública. ¡Obreros y estudiantes! ¡Obreros y estudiantes! ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos adelante! ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos adelante!